Para empezar el día. La Secretaría de Educación Pública anunció descuentos a profesores que hayan faltado en Oaxaca en respuesta al llamado de la Sección 22 de la CENTE para suspender clases en más de 13.000 escuelas de la entidad. La CEP responsabilizó al gobierno oaxaqueño de entregar la información para realizar los descuentos y cualquier irregularidad será su responsabilidad. Los docentes con más de tres faltas seguidas en menos de un mes serán dados de baja. Policías federales detuvieron a Eric Uriel N., alias La Rana, presuntamente vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Habría sido integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y habría tenido contacto con los normalistas después de que policías de Iguala los detuvieran. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que en lo que va de este proceso electoral han sido asesinados 30 aspirantes a cargos de elección popular, focalizados en algunas regiones del país. Por ello, hizo un llamado a los partidos políticos para sumar esfuerzos e implementar acciones que garanticen la seguridad de los comicios del próximo 1 de julio. El gobierno de Estados Unidos reabrió su consulado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Tras el cierre por la explosión en un ferry, la embajada norteamericana confirmó que ya se reanudó la atención a sus ciudadanos, aunque el personal tiene prohibido hasta nuevo aviso utilizar los servicios de transbordadores entre Playa del Carmen y Cozumel. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Gracias. 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 Gracias.